Y en el día de San Valentín, el parque acuático de San Diego recibió un regalo muy especial. Su conocida ballena, la orca, casatca, dio a luz a su cuarta cría. Ante la mirada atónita de los asistentes, la ballena vive en a dos instintivamente hacia la superficie para tomar lo que fue su primer respiro. El mamífero nació tras 18 meses de embarazo. Este es el sexto nacimiento exitoso de una ballena orca en SeaWorld de San Diego. ¡Gracias!